Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Quiero agradecer nuevamente a aquellos diputados que a lo largo de esta semana en distintas comisiones han estado en contacto con los ministros. Agradecerle puntualmente en este caso a cada uno de los diputados y diputadas miembros de la Comisión de Defensa. Agradecerle al presidente de la Comisión, al diputado Fernández y al vicepresidente de la Comisión, al diputado Martínez, por la buena voluntad y por la vocación de trabajo de estas horas para reunir la Comisión y dialogar con el ministro Agustín Rossi respecto de la tarea que lleva adelante el Ministerio de Defensa en el marco de la pandemia COVID-19 que vive la Argentina y la gran mayoría del mundo. Y agradecerles a todas las fuerzas políticas, tal como nos pide el presidente que lo hagamos en cada momento, la buena voluntad, el acompañamiento, la responsabilidad con la que están trabajando en este momento tan difícil de la Argentina y del mundo. Y no quiero dar la apertura sin previamente agradecerle a un ex compañero de muchos de nosotros, que hoy es ministro, que ha puesto a disposición de esta comisión no solamente su persona y su voluntad de contarnos el trabajo que está haciendo, sino también su equipo. Si ustedes miran la pantalla tenemos a todo el equipo y a todo el gabinete del Ministerio de Defensa en una mesa listo para responder y tenemos a todos los jefes del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas en otra mesa, en otra sala de situación, también dispuestos a acompañar y a resolver y a responder las inquietudes de los diputados. Y creo que esto tiene que ver también con el respeto y con la responsabilidad con la que el ministro Rossi toma este tema. Habiendo sido diputado, entendiendo la importancia del Parlamento, no quiero dejar de agradecerte Agustín, porque más allá de haber sido un gran diputado, sé que hoy sos un excelente ministro, valoro mucho el trabajo que las Fuerzas Armadas están haciendo en varios distritos. Se conoce por ahí lo de la matanza, pero en San Vicente, en Quilmes, que están haciendo a la par de muchos intendentes y de gente que lo necesita. Y creo que es muy bueno y muy importante que hoy tengas la oportunidad de contarle todo el desarrollo y despliegue logístico que las Fuerzas Armadas están haciendo, mostrando además de esta manera, mostrándole a los argentinos de esta manera, el valor y la importancia estratégica que para este tipo de batallas, como son las pandemias, tiene cada una de nuestras Fuerzas Armadas y la importancia que tiene tener Fuerzas Armadas a las que cuidemos, capacitemos, equipemos, pero también respetemos. Y sé que ese trabajo lo encarás con el apoyo del presidente de una manera ejemplar y de una manera metódica y de una manera de mucha contracción al trabajo, lo valoro mucho, sé del esfuerzo que haces, así que Agustín, un enorme, enorme agradecimiento por estar acá, por estar con los que eran tus compañeros diputados, contándole a ellos y a través de ellos a la mayoría de los argentinos el esfuerzo que estamos intentando hacer en esta pandemia. Así que, dicho esto, tiene la palabra el presidente de la Comisión, el diputado Fernández, para arrancar. Seguramente le dará la palabra al diputado Martínez para acompañar en la gestión de la Comisión y después, Agustín, estamos para escucharte.